El Tuccai 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 Y es para ti, madrecita Oye, para ti, mamá Madrecita querida Oye, mediocito santo ¿Por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas La necesito yo Oye, mediocito santo ¿Por qué me tomas de bueno? Abre la puerta del cielo Y te vuelve a mamá ¡Sos cariño para ti, madrecita! Florezma mamá Florezma mamá Y te traigo su tumba Donde no hervía Florezma mamá Florezma mamá Y te traigo su tumba Donde no hervía ¡Bumballon, bubayón, bubayón! ¡Y seguimos dándole! Chobrochuro Fogro barbonnet & merivo Florezma mamá Flash sale Floresta mamá, Floresta mamá Le traigo a su tumba con alegría Floresta mamá, Floresta mamá Le traigo a su tumba con alegría Gracias por esos aplausos